¿Cómo están mi bella gente Facundiman? Aquí vamos a ver los estados, a ver... Sabemos por el mío. ¿Salí ahí? Ahí está. Bueno, salí ahí. Salí ahí todo el día. ¿Qué? No, eso me haces aquí, todo ya. Bueno. Ahí te quiero pegar todo el día. Todo el día te quiero agarrar al pelo. No, ahí está, es un pico. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Dice María Barrios. Vení acá, Victoria. Ven acá, Victoria. Mira acá, Lupa. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Abuelita? Paula Frías. Vení. Acá hay más nevo. Acá hay más nevo. ¿Qué nevo? Acá hay más nevo. ¿Qué nevo? Adriano de Cementería de San Luis. Familia Zacarías. Acá está la bella. La otra abuelita. Marciana Salazar. Hola, Salazar. Liberato. Y Florentina. Acá eso. No. ¿Qué? Así no se hace. No se golpea eso. Vamos. Vamos. Victoria. ¿Qué? Ven acá. Acá estoy. Ya te veo. Ya, la primo. ¿Qué? Vamos a decir la primo. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Vamos, que eso es una abeja. Victoria, salí de ahí. Ya que te van a picar. ¿Eh? Que no te pican. No se siente ahí. ¿Qué? No, solo se va a sentarse. Lory, bizarro de ojero. Ahí, ahí, al otro lado. ¿Qué? Papá, no. Victoria. Familia Elena. Papá. William Navarro López. Está ahí tres. Vamos. En la Argentina, Zulema. Argentina, Navarro. Está ahí correr. ¡Alelo! 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 ¡Vení acá! ¡Vení acá, papi! ¡Vení acá, papi! ¡Vení acá, vení acá! ¡Vení acá! ¡Alelo! 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 Mira la cosa esta, esta la tumba Mira toda esta tumba esta mi cachita Cachita Deja de correr venia aca Deja de correr venia aca Deja eso Deja eso b residents As 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 de mi señora esta con victoria se ve antes que se duerme Magdalena esta durmiendo ahora si, pasamos a leer no aquí no aquí no por aquí no por ahí por ahí por ahí por ahí si puedes soñarlo puedes hacerlo dice Luzana eso llegó la hora el 15 de la hija te lo dije bueno pasamos al de Lovisón no, así no pasamos al de Joaquín que esta con los amigos que esta con los amigos cuando nos mates comiendo vamos vamos que hoy se gana dice y día de sal esto lo dejo aquí pasamos al de Tefi porque el de Damián por respeto a Youtube no Tefi que dice esta yendo en el auto esta viajando la de Ancita la de Ancita su hijo y Ancita mirando su propio reflejo pasamos al de Alberto con su hijo con su hijo no hay nada más que tu hermosa sonrisa en la moto y de vuelta listo listo pasamos a clientas rubias en el kiosco para respetar por favor gracias perdón y tanque lleno que puso la psicopedagoga no se cuando viajó en Mariloche puede puede estoy en un momento de mi vida donde la paz es una prioridad evito deliberadamente a ciertas personas para proteger mi estado mental emocional y espiritual y bueno ahora si ya están todas y 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